¿Por contener inflación, Banxico sube tasa de interés a nivel récord? Por segunda vez consecutiva, el Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 75 puntos base para ubicarse finalmente en 8.50%, informó este jueves la institución. Con esta decisión, Banxico trata de contrarrestar el alto nivel de la inflación general en México que se mantiene en el mayor nivel de las últimas dos décadas. Esta alza de 75 puntos base fue una decisión tomada por unanimidad entre los miembros de la Junta de Gobierno, quienes coincidieron en la necesidad de ajustar la política monetaria para contrarrestar la presión inflacionaria sobre los precios de bienes y servicios en el país.